Hoy vamos a hablar de, bueno, no exactamente de eso, pero de dos incipientes romances que se están dando en Extatlon México. Uno es el de Yawi y Maki, que empezó de una manera un tanto turbulenta porque cuando se conocieron, Maki le dijo a Yawi, oye, tú eres un chavo muy prepotente, ¿no? Así pasa, primero piensan que eres payaso y ya después es como de, ay, qué bonitos ojos. ¡Qué bonitos sentimientos! ¡Ay, qué bonita tu prepotencia! Me encanta. Ay, porque, pues sí, o sea, se han visto como, pues muy juntitos, ¿no? Ya después de, tuvieron como una fiestecita y ya como que se acercaron más, que el chavo, que no sé qué, y en los capítulos más recientes ya se abrazan. No, incluso ya en las entrevistas ya son bien obvias y dicen, no, es que tengo una fuerte atracción. Y se abran, dicen, no, si es con Maki, decía, ya güey, así. Sí, y justamente yo recuerdo que lo que le dijo a Maki que le gustaba de Yawi era que, no, es que yo siempre soy la musculosa, la fuerte, y tú no te achicas, mi Yawi, por eso, por eso está chido y es como, pero es que sí, Maki, Maki está muy fuerte, yo creo que sí, de un madrazo me reinicia el Windows, la neta. Dicen, no, está tan fuerte. La Valeria, no sé, sí, le aguanto un madrazo. Le aguanto un madrazo. Con dos chances. Pero... Limpia no se va, dice. Según Maki, como que no le gusta tanto Yawi porque tiene cara de bad boy. Eso dice, eso dice. Sí, sí se ve como que es la típica historia de, como de prepa, de que el bully se enamora de la porrista, ¿no? Y que es como de que, ay no, como que me caes mal. De que Renata y Ulises dices tú. Pero... Como que eres mala influencia. Ah, porque decía, es que no me gusta estar así porque me desconcentra, ¿no? Pero también dice, pero me gusta que esté ahí en el pasillo que me he hecho. Sí, sí, sí. Pero ellos son del equipo azul. Exacto, es correcto. Y del equipo rojo también hay otro romance, pero ese romance está muy interesante porque es supuestamente... Porque es poligámico, ¿no? Entre... Porque es entre la reina roja, Mati Álvarez, y un chavo clavadista. Nuevo. Un clavado. Que se clavó así en Mati Álvarez. No, eso suena muy feo, discúlpeme. Se clavó en el romance con Mati Álvarez. En el amor con... En el amor con la mera metáfora, por favor, no nos confundimos. Sí, Diego. Diego Vallesa. Sí, que de hecho, este romance o este chipeo no está tan avanzado como el de Yahweh que ya ellos... Que ya hay arrimones en este, ¿no? No, en este sí es como de que... Ya con adviertamente. Y ya, ¿no? Y la gente en comentarios es como de... Ay, se ven felices. El chipeo del público, dices tú. Sí, más que el oficial de la producción que puede ser el de Yahweh. El de Yahweh, ajá. Y hay algo ahí muy curioso porque los rumores o la información era que a Mati le gustaban las chicas. Pero haciendo una investigación no ha declarado nada al respecto. Solo son como suposiciones. Una vez, ¿no? La chipearon con esta Evelyn, con su como... Ah, sí, Evelyn Guijaro. Y que después ella como... Bueno, las dos salieron como a decir que pues eran compas, ¿no? O sea, que eran compas. Incluso yo llegué a ver algo muy raro que cuando estaban fin de semana... Venga la alegría fin de semana, la chipeaban con Alana. ¿Con Alana? Ajá, sí la llevaron a chipear. Gente, no sean así. Pero si es una niña, ¿no? No, Alana ya tiene como 20 años que ganó Masterchef Junior, ¿sabes? No se quedan niños después de ganar Masterchef. Tiene como 12, ¿no? Acaba de nacir, es un casimerito. Pero sí, o sea, también como que una de las cosas que alimenta mucho este supuesto romance entre Mati y Diego es que en una de las... Creo que antes de una de las pruebas por la villa, este Diego como que se tomó unos minutos para hablar así con Rosica y le dijo, yo tengo una promesa con Mati Álvarez. Ella y yo vamos a llegar a los Juegos Olímpicos del siguiente año. No, sí, hasta los del 2024 y hasta los del 2028. Y ya como que la gente empieza a decir como que... Andan, dices tú. Follan. Folladas Olímpicas. Pero este ya parece hexatlón, corona de lágrimas, puro drama. Por 12 corazones. Al rato rosique como Penélope Menchaca. ¿Crees que Yagui es tu corazón? Y Máquinas y tú. Yo creo que es lo normal, ¿no? O sea, porque también en la última temporada regular que tuvieron, la sexta creo, la de Andrés y Lili. O sea, estaban esos vatos y también Roberta y Jan. O sea, igual fueron dos parejas. Bueno, no dos equipos diferentes, pero dos parejas, pues. O sea, yo creo que es ya lo normal en hexatlón, ¿no? Es como de unos ojos de tiro. Si no, jale acá, que jale acá. Como que les ponen feromonas en su... Les ponen yumbina en su agua para que anden bien cariosotes, dirán. Y yo creo que, pues sí, ¿no? Para dar más rating. Para levantar. Para levantar y también el rating. Pero sí, estos son los nuevos romances o no romances que están en la nueva temporada de Exatlos México.